El silbatazo entonces, el Guadalajara va a arrancar la próxima campaña, faltando todavía esta fecha por jugar. Se habían tardado un poco quizá por los resultados del dramatismo del descenso, se tardan en cesarlo. Y aparece a los 10 días, ahora lo decimos porque llega la anotación. ¡Gol! 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 De los Xolos apareció Piceno y termina de cretar. La ausencia de Marco Fabián, como también duele que Ponce en su momento tuvo buenos instantes, llega el segundo, Dubier, ¡Gol! 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 En Tijuana apareció Dubier, Riascos, Doctor García, que quién sabe... Gran recepción contra Álvarez, llegó Martínez. Aquí está Riascos, lo aguanta, lo aguanta y la toca. ¡Qué gran gol va a ser el de Ruiz! ¡Gol! 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 Quede fuera de lugar de Arce, la saca con los puños Luis Arresto Michele. ¡Mira nada más cómo habilitó Morales, cómo habilitó Morales! ¡Llega Martínez! ¡Gol! 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 ¡Echándose la rola el Neymar Martínez, doctor! ¡Le dieron como Cuauhtémoc de espaldiña el pase, habilitadísimo! ¡Llega y empuja! ¡Viene el quinto, atención con Martínez! ¡Colo! ¡No la pudo empujar! Luego Piceno sigue el carnaval. ¡Llegó caminando Martínez! Yo creo que él entra... Casi lo mata Martínez, le pegan de larga distancia, lo hizo el resto de Michel! ¡Michel la regala gol! ¡No le marcaron falta! ¿De dónde, doctor? Sí, sí. ¡Explíqueme de dónde le marcaron falta al Neymar ecuatoriano! Sí, aquí... En Alemania dejó un muy buen sabor de boca. Sí, de hecho se salvó ahí la golpe y Borgetti se catapultó. Antonio Mohamed se abraza con Benjamín. Se van los dos técnicos. Ahora, ahora rueda la pelota y arranca... Interesante, disputado agresivo como vemos de inicio. Allá va Quiñones, que metió el zapatazo. Todavía sigue vivo, le iba a decir espantoso, pero la pelota sigue ahí. El negrito Medina, caracolea, gira, centra y la pelota suelta. Gol, 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 gol. ¡Julián Quiñones! Lo podrás ver comenzando a las 11 de la mañana del Este en nuestra página de Facebook. ¡Ojo a esta! ¡Fabro! Gol, 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 gol de Lobo. De funcionarle, le metió velocidad a víncula. Va a sacar la diagonal. ¡Penal, sí para Escoto! Con Cruz Azul. No. Escoto, es rapidito, es penal, es penal. A mí me parece que era penal de Corona sobre Amaury Escoto. A mí me parece que era penal y el árbitro, el árbitro, el árbitro dice que sí. ¡Penal, penal! Toma dos pasitos hacia atrás. Pierna derecha para pegarle, así. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tres a cero, Lobos Guapo! La definición y se acabó esto. 47-04 cuando dice el árbitro que la pelota no rueda. Penato de primera división en la Liga MX del fútbol mexicano. Mete el silbatazo, el central y llama, huyó. Tanto Bravo como Tito Villa. Se quita García, va contra Picolín, la toca con Luis Gabriel Rey. La pedía a él, Esqueda. Esqueda que mete el centro. ¡Atención, el rebote! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡De Jaguar! ¿Qué decimos gol? ¡Golazo de Edgar Andrade! ¡Qué remate de cabeza! ¡Qué jaguar! Este es el Japo Rodríguez. Aparece Andrade, Andrade de larga distancia. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Jaguar! ¡Aparece Andrade! Ahora viene Córdoba mano a mano. Atención, Córdoba, Córdoba maga. Sigue Córdoba, sigue Córdoba, sigue Córdoba, sigue Córdoba, sigue Córdoba. ¡Picolín! ¡Córdoba el disparo! ¡Impresionante! ¡Notable, notable, sobresaliente, doctor García! ¡No le pida boda! ¡Pídale, hijo Saverón, lo que acaba de tapar! Alcanzó a raspar ligeramente la línea. Viene Romagnoli, a ver Romagnoli, el disparo, le queda la zurda. ¡Romagnoli! ¡A lo bueno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Este partido está ya de loco, doctor García Romagnoli. ¿Iba a ser el gol de su vida? En el Japo. Mete el centro. Aquí está Córdoba. La baja, la baja. Atención, Andrade. 3-3, 3-0, 3-0, Picolín. ¡Regol! ¡Gol! 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 ¡Deja a Juárez! ¡Otra vez llega el toque rápido, con velocidad, con triangulación! Bravo. Llega Bravo. Atención con Bravo. ¡El disparo! ¡Palo! Segundo balón que impacta el travesaño. ¿Cómo con inteligencia llega el arquero atinado y termina raspando? ¡Se acabó! ¡Acabó el conjunto! ¡Chiapaneco! Estadio Corregidor en Querétaro. Juegan los Gallos contra el América. ¡Vámonos! ¡Vámonos con el inicio de este partido! ¡Atención! ¡Puede ser buena para el equipo de Gallos! ¡Puede ser buena para el equipo de Gallos! ¡El servicio al otro lado! ¡Ochoa no llega! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Gallos! ¡Ten el fútbol en tus manos! ¡Tencero! ¡Oye! ¡Echaron a Richard! ¡No ya! ¿Por reclamar ahora o qué? ¡Atención! ¡Te sacan otra amarilla y América se queda con 10! ¡Atención y cubre muy bien el balón! ¡Amaga! ¡Acá Córdoba toca hacia atrás! ¡Parece una buena oportunidad para el equipo de la América! ¡Córdoba dentro del área! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! ¡Sebastián Córdoba la manda a guardar! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tencero! El jugador del equipo de Gallos quedó ahí a Silveira que no puede disparar rápidamente. ¡Otro servicio! ¡El Roque golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Gallos! ¡Qué manera de prender de media vuelta por parte de Daniel Cervantes! Gallos está ganando dos goles a uno. ¡Un gol en tus manos! ¡Delcel! ¡Te escucho, Toño! ¡El Ruso lo comentó! ¡Una jugada que se puso! Cuando viene saliendo nuevamente Gallos, Silveira parece de peligro. Hay que definir rápido, hay que pegarle, hay que pegarle, hay que pegarle. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Gallos! ¡Omar Islas te pega fuerte abajo para meter el tercero! Aquí viene otra vez Gallos, hay peligro. ¡El remate, Ochoa! ¡En el remate de Sosa! ¡Parecía el cuarto de Gallos! ¡Memo Ochoa evita que llegue el cuarto gol! ¡Hay peligro, hay peligro! ¡Puede llegar el cuarto, puede llegar el cuarto! ¡El disparo! ¡Fuera! Tenía para meter el cuarto y para definir a Yassil. Y todavía, 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 todavía el balón que queda. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de los Gallos! ¡Un gol en tus manos! El Celse le volvió a presentar la oportunidad. Ahora sí nos perdona. Cuatro goles a uno, ya sobre el... Podía haber sido dos o tres más, realmente, y se llevó un triunfo sumamente merecido. Tiene razón, fue una noche triste para el América en una cancha que le suele ir bien, le meten cuatro, pudieron ser más. Falló una increíble voz, Silveira, que tuvo una muy buena noche con asistencia, con goles, y bueno, con una América... ¡Gol de los Gallos! ¡Gol de los Gallos! ¡Gol de los Gallos! Gracias.